Los días 8 y 9 de noviembre, el puerto de Lázaro Cárdenas será sede de su décimo encuentro de negocios con la participación de autoridades y empresarios en la cadena logística, evento en el que hay depositadas altas expectativas. Según considera el subcomité de promoción de Lázaro Cárdenas por Community, importadores y exportadores, agentes navieros, aduanales y prestadores de servicios asistirán con el propósito de conocer de manera personalizada la optimización de los procesos y servicios que hacen más eficiente la atención a la carga por el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los recintos portuarios más importantes del país. El encuentro contará con conferencias magistrales a cargo del personal del sector logístico con la presencia de las firmas de Kansas City Southern de México, Grupo AXO, AMANAC, AMACARGA y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, entre otros.